Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el capítulo 4 de la temporada 2 de Pasión de Gavilanes, que se va a estrenar el próximo miércoles a las 10 en Telecinco. Juan David intercede por sus hermanos ante Rosario. La cantante acepta las disculpas, pero tiene una condición, quiere que Juan David la atienda personalmente cuando vaya a comprar un caballo. Y así, los mellizos se han librado de una nueva denuncia gracias a Juan David, pero ambos se han dado cuenta que entre su hermano y la cantante hay algo más, y es que, al mayor de los hermanos le resulta difícil ocultar que está interesado en ella. De regreso a la hacienda, Juan y Norma no solo se enteran de que su primogénito salvó a sus hermanos de un nuevo problema, también descubren que la mujer a la que atacaron es Rosario Montes. Conociendo a Rosario, Juan cree que el problema no ha hecho nada más que empezar. Entre tanto, Oscar lleva horas desaparecido y Jimena percibe un comportamiento muy extraño en su marido. Poco después se descubre que, además de estar investigando el caso de sus sobrinos, ha ido a visitar a su hijo, Dubán Clemente, fruto de una relación fuera del matrimonio con Romina Clemente, una mujer ambiciosa y de mal carácter. Romina es sobrina de la gitana, quien utiliza magia negra para separar a Oscar de Jimena. Después de una breve conversación entre padre e hijo, llega Romina y se enfrenta a Oscar, a quien exige que abandone a Jimena, dado que la Elizondo no puede darle hijos. Al caer la noche, Romina pide ayuda a su tía, necesita ocupar el lugar de Jimena. La gitana hará todo lo que pueda para que así sea. Por otro lado, mientras a Rosario le gustaría saber lo que siente Juan David, el joven Reyes quiere conocer detalles del pasado de la cantante, de manera que decidirá investigar a Rosario, la mujer por la que siente una gran atracción. Juan David llega hasta la hacienda de su abuela, donde mantendrá una conversación con don Martín Acevedo sobre Rosario Montes. Rosario Montes, una mujer hermosa, bellísima cantaba, parecía un ángel con un cuerpo fabuloso, dice don Martín. Nadie le conocía familia. Un día apareció en el bar cantando, un proxeneta la explotaba y de pronto a él lo mataron al frente de la casa, cometió el peor error de su vida, se alió con el enemigo de la familia. Yo no puedo decirte si fue una buena o mala persona, porque la gente comete errores. Tienes que sacar tus propias conclusiones, aconseja a su bisnieto. No os olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.